Gracias a nuestros grandes amigos, entre una gran amiga, Valena, Junito, promotora Santana con mucho cariño, a la llanecita de Santamari, la única soltera en la noche, Te di mis besos con ternura, pero no, no supiste corresponder, te di mi amor con dulzura, pero no, no supiste corresponder, ahora lloras por mi querer, nada puedo hacer por tu amor, cuando yo te di mi querer, te burlaste de mi amor, pero ya es torden que volver a darte mi querer, nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por Dios. De ti mis besos con ternura, pero no, no supiste corresponder, te di mi amor con dulzura, pero no, no supiste corresponder, ahora lloras por mi querer, nada puedo hacer por tu amor, cuando yo te di mi querer, te burlaste de mi amor, pero ya es torden que volver a darte mi querer, nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! La, 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 la En la historia musical En la historia musical, ¡qué bonito!